Márcalo porque no lo veo, Bri. Ahí. Hay uno, uno. Cracket. Abatido también ese. Abatido uno. Abatido uno. Abatido uno. Abatido uno. Tengo uno aquí en frente. Este aquí ya. Aquí. Ahí. A esas lonas. Hostia. Tengo un saltado. Soy imbécil. No pasa nada ahora. Hola. Hola. Hola, hola. Ua, me ha caído la torre. Están arriba. Están arriba. Están arriba. Están arriba. Están arriba. Me revientan, me revientan. Están arriba. Están arriba. No sé. Hay uno que no está jugando entonces. Hay que aprovechar. Sí. Por aquí no. Están arriba del todo. Están arriba del todo. Oh, madre. Es otro equipo, tío. Lo está marcando al puto. ¿Sí? ¿Franco? Comprar UAP por lo todo. Ahí. Tenemos un team aquí. Nos hemos separado. Un batido. Es un bot. Bueno. Tienes uno que ha quedado. Cantona. Vale. Se han metido dentro. Esa es la corona. Y niña. Ahí hay un batido, eh. Pero la habrá levantado ya. Batido uno. ¿Eres más close? Sí, una. Ah, que hay dos. A la verga. Bueno. Dame placa, tío. Que no tengo. No tengo. Me mató la sopa esa. Yo ha batido uno, pero creo que tiene otro. No tengo la castilla. Todo mal, 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 todo mal. Madre mía, esto es un botado. Madre mía, lo otro. Daquelalotro. Un 3, eh. Habrá digo, oh, están reviviendo sin idea. Mía, ahora me he equivocado. Pero esta gente son unos camper profesionales 4K 1080p. Es un pixel esto, pero... Ah, y voy a haber cogido el franco que tenía detrás, tío. Te he confiado. Va a llegar allí... Van a estar al tiro, eh. Cuidado. Está en la ventana de esta casa, tío. Eastman, a ver dónde tenéis una placa, no? No tendrán placas ya, porque las he reventado Matió uno Se tiraron hacia atrás No te he intentado Joder, me quedé pillado, no me puedo mover Ha matido otro Madre mía Un huevo tiene más bugs ¿Qué? ¿Cómo te vas a hacer esto? Tú, come with me and kill those people Ya estoy aquí abajo Allí Todavía no dispares hasta acertar Oh, ya tardé Voy a tirar otro U a ver si puedes ¿Tienes un U a V? Sí, sí, sí Tío Estaba aquí buscando Un bloque de su culaje Están todos en la casa Ha batido uno arriba Vale, voy, estoy puchando por la derecha Me stun yo mismo Muy bien Arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, así está campeando Arriba, así está campeando Arriba, se van para abajo, para la izquierda Falto o no, compañero Yo he visto uno asaltar Efectivamente Falta a la derecha Falta más allá Falta más allá Más allá Más allá Más allá Vivo uno En la casa La caseta En la casa Sí, sí, sigue hacia atrás Sigue hacia atrás ... Traqueado Como corre la peña Como corre tu Este hizo un cardio de 200km en 10 horas de Navidad Tengo una aqui al frente Gente aqui ya? Si La 1 Si tienes jugo ve tíralo F Toma toma no Tienes dinero aqui no? ¿Dónde esta el cuerpo del pibe este? Toma no 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 Ahí estaba no tenia nada Pero ahi abajo habia armas antes no creo que se haya guiado No tengo balas Be careful que pueden que sean buenos En la casa no? Volando que? Traqueado 1 Marcalo porque no lo veo Bri Ahí Cracket Abatido tambien ese Ese boludo Que buena boludo Que buena boludo Me ha cargado a uno de esos Pero el tío sabe moverse hasta como Si fuese un puto crack Está aquí al frente, hasta el frente tuyo Uno más cerca Cracket Aguanta, me voy Ah, tío Vaya masocas Venga, aquí, aquí La tienda está Tenemos francos a la derecha Delante a la derecha ¿Me marcáis las armas? Aquí, donde está el toque Detrás, de espaldas Un racimo, un racimo Tenemos frente, eh Aquí hay un chaleco, eh Si no, tío A ver si tienen algo que no se ha de... ¿Tú lo has cargado, toque? ¿Qué? ¿Tú te has cargado lo que había por aquí? Yo me he cargado a uno ¿Te hago su agua o qué? Uno creo que está arriba, sí Uno abajo, sí ¿Tengo por la derecha más abierto? Aquí, aquí, abajo, eh Este es otro Ah, que el ante indistinto Hola, baby Aquí, aquí, dos ¿Dónde, dónde, bro, dónde, bro? Es del UAB, del UAB, del UAB No, vale, vale Es un sniper, duro Buena, buena, buena Queda ese, queda ese nomás Vale, apunta, Franco Está con el Franco, eh Es un sniper No sé cómo te saca de ahí, ahí No, es nada, tío Espera, tengo tores, tengo tores Me pincho el último segundo No, tranquila, exacto Dámelo yo, 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 vale ¿Vale? No, esa me la llevo, yo, no parece malo Dale, dame movimiento, dame movimiento Si me haces movimiento, eres un problema Dale movimiento, dame movimiento Ah, no, ya, sí, sí Dale movimiento, eso, dale, dame movimiento Pero, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Aputa, ¿por qué? Aputa, ¿no, bro? ¡Hasta! ¡La desastorba, la desastorba, la desastorba! ¡Pero dale, bro, dale! ¡Pero dale, bro, dale! ¡Pero dale, bro, dale, dale! ¡Qué haces! ¡Oh, buena! ¡No, puta! ¡Ah, bosh, que era la última! ¡Pero, bro! ¡Buena, buena, buena! ¡Hijo de su madre! ¿Te crees bueno? ¡Dame movimiento, po! ¡Pero su madre! Que tienes en él, así Nada, nada ¡Dame movimiento! ¡Oh, tío! ¡Justo no me quedaba de nada! ¡Buena por ti! ¡Suscríbete!